Esta para mí es una historia muy especial ya que tengo más de 20 años de tener esta raza de perros, Siberian Husky, en mi casa. Por eso quería compartir con ustedes esta leyenda de los perros que me encanta. Cuenta la leyenda que en las profundidades de las tierras nórdicas siempre frías, siempre solas, en donde el suelo se cubre de extensa nieve y el sol no existe, habita una criatura inmensamente leal, portadora de una belleza inigualable, personalidad firme y gran valentía, reflejada en sus ojos, el Husky Siberiano, perro utilizado por las tribus de aquellas tierras en labores de transporte, jalando trineos y para dar calor a los niños pequeños. Gracias a los ejércitos de hermosos y valientes Husky Siberiano, las tribus podían vivir en paz y llenos de alegría. Sin embargo, en otros lugares no se vivía tan a gusto, ya que eran tiempos difíciles, no habían medicamentos y los alimentos eran escasos, por lo que de una manada de salvajes tigres blancos organizaban una invasión a la tribu en la que habitaban el Husky Siberiano. Una noche de abrumadora, los felinos hambrientos decidieron atacar de sorpresa. Uno tras otro, los tigres atacaron a los Husky sin piedad y sin compasión. Algunos Huskies murieron en el intento de proteger a su raza, pero sobre todo en defender a los habitantes de la tribu que tanto los habían cuidado. Los Huskies estaban casi vencidos, no creían tener esperanza, cuando de pronto, desde la nieve se escuchó un poderoso aullido. Era el llamado de los lobos, los antepasados de los Huskies Siberianos. Era un llamado valiente para seguir luchando. Dentro de la nieve, el aullido seguía sonando, cuando de repente una mirada azul celeste salía de la nieve. Los tigres observaron con asombro ese color celeste, reflejo del inmenso cielo azul. Los tigres sintieron un estruendo mágico en sus cuerpos y, muertos de miedo, abandonaron la tribu para no volver a molestar nunca más. Es así como el Huskies Siberiano guarda el misterio y la magia de la nieve en sus hermosos ojos celestes y aullan como señal de protección y lealtad a sus amos y a su raza. Ahora, amigos, los que tienen Siberia Jockey en su casa ya saben que es el llamado y el amor lo que los hace aullar. A mí me da risa porque cuando salgo de mi casa creo que todos los vecinos se enteran, ya que los aullidos de mi perra llamada Francia se escuchan a la mitad de la cuadra. Voy en el vehículo y todavía escucho que ella quiere que regrese. Es increíble, pero nos ama igual a todos porque cuando sale mi esposo y la he observado, la he querido grabar, pero cuando estoy filmando, cierra la boca. Pero eso es algo que algún día lo lograré filmar cuando aúlla porque enrolla la lengua para dar unos gritos que definitivamente merece un video. Para los que piensan adquirir un Jockey, les diré, es un perro inquieto en sus primeros tres años de vida, necesita ejercitarse, tiene una gran energía. Considero que es un perro muy noble, ya que yo tengo Francia, que es mi Jockey que actualmente tiene siete años, pero ha tenido compasión con algunos cachorros que he llevado a mi casa. Y me encanta su carácter porque es noble, pero sobre todo, ahora ya no hace travesuras, pero los primeros tres años, sí, prepárense. El Jockey les va a recordar que deben de ser ordenados porque si no guardan los zapatos, al igual que otra raza, encontrarán zapatos mordidos. Tengo un amigo que es locutor de radio a quien yo le regalé un Jockey y me cuenta que lo dejó libre en su casa y él se fue a trabajar, tenía la puerta del patio abierta por si quería salir y él era bastante desordenado. Lo que quiero comentarles es que me reí mucho cuando me lo dijo. El perro pasó todo el día ordenándole el cuarto. ¿Cómo fue eso, dirán ustedes? Pues sacó toda la ropa sucia y la fue a tirar al patio. Sacó todos los zapatos y todo el desorden que él tenía en el suelo y en la cama. ¿Y saben qué? Llovió. Así que ya se imaginan esa ropa con tierra, con lodo mojada. Claro, él amaba al perrito. Me dijo que no le había pegado y más le vale que no lo haya hecho porque entonces yo me hubiera enojado mucho como buena defensor y amante de los animales. Además, el perro creo que le dio una gran lección de vida que tenía que ser ordenado y aquí yo le había explicado que el Feng Shui era orden, que como es tu casa, estás por dentro, están tus emociones, tus energías y que no podían estar revueltas. Bueno, creo que la misión espiritual de ese perro fue eso, llegar a ordenarle la vida. Así que si escuchas este video y sabes, no voy a decir tu nombre porque entonces todos los de aquí de El Salvador que te conocen te dirían, Andrea dijo esto en YouTube. Pero bueno, cada perro tiene una misión con nosotros. Y cuando ustedes duden en tener una mascota, no lo hagan porque una mascota es para toda la vida. No es solo por un momento que es lindo, solo cuando es cachorro y después adulto ya no te guste. Su vida es demasiado corta como para que le rompas el corazón regalándolo, abandonándolo. Así que tener un perro es una decisión que será para toda la vida de ese perro porque su mundo girará alrededor tuyo. Yo he tenido la dicha de tener Siberia en Husky que han vivido conmigo 14, 15 años y han fallecido de viejitas y conmigo. Y es bien lindo cuando recordás y cuando has visto y cuando sabes que has hecho feliz a ese perro. Bueno amigos, espero que las personas que me han preguntado porque yo subo muchas fotos de mis perros en Instagram, a veces también en TikTok pero todos saben que amo los animales. Así que espero que si están decidiendo tener un perro, si lo hagan, si tienen hijos, les ayuda a compartir, les ayuda a no ser egoístas, les ayuda a dar amor, a preocuparse por un ser porque quieras o no come, ¿verdad? Y están pendientes que el perrito se alimente. Es como darle cierta responsabilidad a un niño. Incluso mis hijos pequeños me ayudaban a bañar mis perros ya que en mi casa nunca ha habido solo un perro, siempre han habido de 5 en adelante. Cuando les digo de 5 en adelante es porque sí, ya he tenido hasta en una sola casa 10 perros. Pero eso es otra historia, ese será otro video. Pero si un perro es una responsabilidad para toda la vida y si adoptas un callejero y le cambias su mundo a ese que nunca ha sentido amor, créelo que el universo te lo va a recompensar y muchas bendiciones van a llegar a tu vida. Como dijo un proverbio chino, quien acoge un perro de la calle, la abundancia y la prosperidad está acogiendo en su vida. Así que espero que lo tomen en cuenta y estén dispuestos a dar amor porque de un perro siempre vas a recibir el más sincero de todo y leal el amor de un perro.